Comunicado urgente, el gobierno autónomo municipal de San Benito comunica que se realizará el pago único del bono renta dignidad este martes 26 de mayo desde horas 8 de la mañana a 12 del mediodía por militares del regimiento CITE en ambientes de la supercaldía del distrito de Paracalla. Requisitos, cédula de identidad original, dos fotocopias de la cédula de identidad.